Ahora, gostaríamos de invitar al escenario una cantante para hacer un dúo, un dueto conmigo, Gabriela Barciaz. Gabi, ¿cómo están tus pies? ¿Están bien? ¿Qué es? ¿Te duele hoy? Un poquito. Así que no me pises. No, no, claro que no. Tengo un poquito lastimado. No, todo bien. Disculpa. Está bien. Tengo un caldo. ¿Cómo es? ¿Un caldo? ¿Es un caldo? ¿Un caldo? ¿Un caldo? ¿Un caldo? Yo tengo un caldo que parece gente Cuando llega un tiempo frío, él hace un tiempo quente Pero ese calo solo falta hablar Él adivina hasta cuando el tiempo va a mudar Ya me enseñaron para arrancar con alicate Para botar tomate, pimenta de cheiro Tenía paciencia, donna margarita Yo no soy comida para llevar tempero Yo tengo calo que parece gente Cuando llega el tiempo frío, él hace el tiempo quente Y ese calo solo falta hablar Él adivina hasta cuando el tiempo va a mudar Ya me enseñaron para arrancar con alicate Para botar tomate, pimenta de cheiro Tenía paciencia, donna margarita Yo no soy comida para llevar tempero Ay, no me pide no calo Cuando más yo falo, más que me piensa Por causa de ese calo, estoy habitando Yo acabo rascando a tuya camisa Ahora, deja de bobagem, mude de confesa No me raje a camisa que yo solo tengo esa Quem sofre de calo no enfrenta a lua Deja los pies en casa cuando va a ir para la lua Yo tengo calo, tengo calo Para ese tiempo frío, el tiempo quente Y ese calo solo falta hablar Él adivina hasta cuando el tiempo va a mudar Ya me enseñaron para arrancar con alicate Para botar tomate, pimenta de cheiro Tenía paciencia, donna margarita Yo no soy comida para llevar tempero Yo tengo calo que parece gente Ya me enseñaron para arrancar con alicate Para botar tomate, pimenta de cheiro Tenía paciencia, donna margarita Yo no soy comida para llevar tempero Ay, ay, no me pique no calo Cuando tú más yo falo, más que me piensa Tocada de ese calo, estoy habitando Yo acabo rascando a tuya camisa Ahora, deja de bobada y mude de conversa No me rasgue a camisa que yo solo tengo esta ¿Quién sofre de calo no enfrenta la lua? Deja los pies en casa cuando va a ir para la lua Yo tengo calo, calo que parece gente Cuando el tiempo frío, el tiempo quente Pero ese calo solo falta hablar Él adivina hasta cuando el tiempo va a mudar Ya me enseñaron para arrancar con alicate Para botar tomate, pimenta de cheiro Tenía paciencia, donna margarita Yo no soy comida para llevar tempero Yo no soy comida para llevar tempero Yo no soy comida para llevar tempero ¡Ten! ¡Gracias! Buenas noches! Gabriela Barciars Barciars Ahora sí ¿Está bueno? Pedrinho Miranda Gracias Gracias Gaby